La Iglesia de Nazareno Como usted camina en esta iglesia, imagínese un grupo de personas de trabajadores duros, honestos y fervientes de 20 o 30 pies aquí en el siglo XX. En realidad, este edificio es una piedra angular de la aldea histórica y testimonio de la importancia de la religión en la historia del oeste de Texas. Gran parte de la historia religiosa es la forma por las variedades de denominaciones cristianas que llegó a la frontera con fines evangelisteros. En la era de la frontera, la mayoría de principales denominaciones protestantes, junto con la iglesia católica, tenían representación entre los pobladores dispersos. Como ciudades surgieron, iglesias fueron a menudo las primeras estructuras construidas después de los hogares. Muchas denominaciones cristianas en el oeste de Texas fueron influenciadas por los componentes emocionales del segundo gran despertar. Movimiento de la rama como el movimiento de santidad del siglo XIX. Tenían gran atractivo para estos trabajadores la gente rural. El movimiento de la santidad era una rama del metodismo que hacía hincapié en las enseñanzas del metodista fundador John Wesley, sobre luchando hacia la perfección cristiana y experimentando el Espíritu Santo. Seguidores del movimiento de la santidad trabajaban hacia una vida más santa. Un lado nota importante sobre el movimiento de la santidad es que generalmente era permitido que los hombres y las mujeres tomaran posiciones de liderazgo, incluso la posición de pastor de una iglesia, mucho antes de que las mujeres incluso tuvieran derecho a votar. Esta iglesia, por ejemplo, fue iniciada por el predicador de santidad Mary Lee Keagle en 1826. El edificio no fue construido hasta 1902 y eventualmente se convertirá en parte de la iglesia del Nazareno. Una iglesia, la rama del movimiento de la santidad. Desde el tiempo de Mary Lee Keagle hasta hoy, las personas han buscado comodidad dentro de estos muros. Tómese un momento para sentarse y tomar en la rústica de la simplicidad y la belleza de este edificio.